Un tren de última generación y de tecnología alemana avanza sobre los rieles que comparte con el tren de carga de la empresa Ferro Sur. Se trata del tren turístico Puebla-Cholula y que hoy es el más reciente atractivo de la ciudad trazada por Ángeles. Inaugurado por el presidente de México Enrique Peña Nieto el pasado 23 de enero, el proyecto único en su tipo conecta con el Museo de los ferrocarriles mexicanos en la ciudad de Puebla y con la pirámide de Cholula, la cual tiene el basamento más grande en el mundo. Para esta novedosa oferta turística, el gobierno del estado hizo una inversión de 1.113 millones de pesos. Cada tren tiene capacidad para 284 pasajeros, cuenta con personal bilingüe para asistir a los turistas y tiene comodidades como aire acondicionado, portagultos, así como ocho cámaras de seguridad. El tren turístico Puebla-Cholula será gratuito hasta el próximo 31 de marzo. Los interesados en viajar en él tendrán que hacer sus reservaciones a través de la página www.trenturisticopuebla.com para obtener su pase de abordar. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex.